Vale, muy bien Tío, ¿cómo me puede disparar si está asomado como los niños cuando se esconden? Que se dejan el cuerpo fuera Vamos a por la segunda partidita, ¿no? Venga Vale Counter o Terrorist Counter, he pillado yo Vale, venga, vamos a counter Friendly Fire is off 50% de Kill Rewards Amount Sí, best out of 15 Vale, ¿15 rondas? Sí Tierra un... Vale, venga, vamos a ver Go, counter Y no puedo comprar, ¿no? Puedo comprar Vale, la 4-2 Ahí a muerte Eh... ¿Por dónde andas ya? Pues estoy... No sé qué decirte, tío No sé dónde estoy Es que este mapa no lo conozco Este es el primero que hemos jugado ¿No? No sé dónde es Sí, creo que sí Vale, voy hacia la zona B Vale, vamos a subir por aquí Joder Vale Tío, me venía siguiendo uno por detrás Tienes a dos Madre mía, qué bueno soy, ¿eh? Vale, pero... Vale, pero... Pero aquí resucita de nuevo O sea, no hay rondas No, no Está puesta la bomba, ¿no? Ah, que esto es el calentamiento Tócate la polla No, 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 hostia Vale, 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 vale O sea, empiezan las rondas Vale Vale, ahora empezamos Y ahora empezamos a jugar Ya decía yo que era muy raro Que me estuvieran dejando comprar En la primera ¿Dónde estás tú? Venga, vamos Eh... Venga Primera ronda Cuchillo y pistola Venga, voy por detrás de ti, ¿eh? Vale, yo voy de todas las botas De Andy, ¿no? Andy es un muñeco Sí, el que haga ahí De carne de cañón Ya han plantado la bomba Bueno, pues ahora voy yo por delante, ¿no? Por lo que parece ¿Dónde cojones? Que no se note el miedo que tenemos ¿Dónde se plantan las putas bombas? Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Ojito, ojito Está aquí, está aquí Defiéndeme, defiéndeme Defiéndeme A la derecha A la derecha Defiéndeme Desactivada Muy bien, tío Bueno, primera ronda y a muerte Toma Vamos Hemos pensado todo lo mismo, tío Vale Vamos a por rifle El fama 4-1 Vale, genial Venga, pues Sigamos O sea, las coberturas, ¿no? Este es el juego de las coberturas Hay que dejar a uno siempre por delante Y que se los pueda llenar Vale, vale, vale Aquí hay lío, ¿eh? Joder 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 Ahí hay, ahí hay Hostias Me han reventado por detrás Creo que quedas tú, ¿no? No, queda Alfred Hostia, Alfred J. Quack Estoy cambiando de arma, macho Automáticamente Puta mierda Vale, eh... ¿Dónde estamos, tío? Espérate, espérate, espérate ¿Dónde andas? Yo me he ido, me he ido con todos Te voy por detrás de ti Vale, ahí hay muertos, ¿no? No, bastante Joder, ya estoy cambiando de arma, coño Vale, muy bien Pues nada Todo se enfilica Para pillar bien, ¿sabes? Chillete Puh, ya era Jajajaja Jajajaja Ah, si me gusta, coño Que nos esportemos Venga, va ¿Cómo se tiran las granadas? ¿Aquí? Con el 4 Con el 4 Vale Ahí vamos Joder, con la mierda el ratón, ¿eh? Venga, a ver si hay que tirar granadas o no hay que tirar granadas ¿Has tirado granadas? No No Ah, vale, ese es la máquina, ¿no? Voy detrás del botpan Yo soy el gilipollas que está cambiando de arma continuamente Estás ahí a full, ¿no? Menos a armar Atesivo el ro Vale Vale, está por aquí Vale, no llevo una buena arma para... Esta forma Cobertura hecha Cobertura hecha Joder, ya nos ha plantado la bomba a ti Vamos a buscar a estos cabrones Vale, muy bien Tío, ¿cómo me puede disparar si está asomado como los niños cuando se esconden? Que se dejan el cuerpo fuera 1-3 1-4, ¿eh? 1-4, ¿eh? 1-4, muy bien Al mejor de 15 rondas, ¿no? Sí Remontada épica Venga Venga, vamos a ello, vamos a ello Te lo sacamos Lo ven, ¿no? Ok Venga, va Si tuviera un buen ratón, tío Estoy cogiendo la 4-1, tío, pero no sé si a lo mejor es la mejor arma para esto, ¿eh? Estoy empezando a tener mi duda Sniper, sniper Sniper, sniper Sniper, sniper Sniper? ¿Dónde hay el sniper? Hay un sniper Joder, tío, pero ¿cómo me pueden dar desde tan lejos? ¿Por qué es el sniper? Es el... Es lo que tiene Si Es el cuaderno O sea, dicen Sniper, sí, tiene pinta de que vaya a ser, ¿no? Sí O sea, a lo mejor está por ahí escondido al fondo, disparándote como si fuera un puto francotirado, sí Vale, genial, pues, me lo he comido Vamos a ver dónde están, a ver, tú ve dónde están, tío, vamos a hacer un poquito de trampa, ¿no? ¿Dónde dueños están? A ver, ¿dónde estás tú? Botpad, Botandy, Elro, vale, ahí te tenía A ver, un segundo, que te localizo Elro, allí adelante tienes uno Pues que no las editas Vale, le hacen todos los huevos Vale, pues adelante está la bomba Ja, ja, ja Ya estamos, ya, ya estoy tomando calor Ya está, ya está, ya está No ha hecho ni falta ni... ni quitar la bomba, ¿no? Con lo que veo Voy a desactivar, voy a desactivar una mierda del ratón Me voy a quitar Eso se le llama limpiar el ratón, ¿no? le voy a quitar lo de que sea táctil tío bueno esta vez no he cogido ni granada tío y voy ahí como mega pelo yo me salió al fuego un segundo eh genial yo contra el mundo ah que asco de ratón venga va tío ya han puesto la bomba pero bueno sí me gusta me gusta un poco por detrás hostia mal rollo no sé si está a la izquierda o a la derecha es más no sé ni dónde voy a estar a la bomba genial la oigo la oigo la oigo la oigo pues si la oyes corre hostia hostia ya está ya está me cago en la puta la tenía super cerca te ha matado no por lo menos no me ha explotado en la boca sabes pero lo esperábamos bueno por lo menos sigo con el mismo arma venga pues una granaita por los viejos tiempos vamos a ello no como coño le quito la mierda táctil al ratón tío quitarle la bola no si no es bola es todo es táctil es el puto ratón este de mac pero tío tío pero si había ahí uno para matar para qué se van para el lugar joder madre mía tocamper esperándome ufff que reventón donde están donde están donde estás la pregunta pues están todos escondidicos vale conforme vas vas como el culo vale bien genial creo que ufff vas a dar mucha vuelta por ahí tío pues es que ya no me da tiempo mira no no te da tiempo va a reventar ya está a puntico de reventar ¿me meto aquí en el agua? si y quizás este es muerto la estrategia bueno las me voy a poner serio ya eh ahhh jajajajaja como harí que casi me mata hijo de puta al último segundo se ha metido ahí en sustito eh bueno voy con sigo con la 4-2 tío ya muerte ahí con la 4-2 4-2 forever A ver, míralo, hay el pastelillo del rostro, que va avanzando poco a poco y pega a la pared. Pica la espalda, pica la espalda como los perritos. Como los osos, ¿no? Hostia, espérate, allá al fondo hay uno. Joder, ya han puesto la bomba tío, pero ¿qué pasa con nuestra peña? Vale, uno muerto. Tío, ¿dónde está la bomba? No sabe. Mi vaca. Necesito una copia de seguridad, ha dicho, ¿no? Sí. Verás, así conforme suba me están esperando. Tío, no oigo la bomba por ningún lado. Yo sí. ¿La estás oyendo? Sí. Sí, reventó. La ponen a toda hostia, eh. O sea, yo es que creo que salen y la cagan directamente. Aquí sale la bomba. Venga, va. Venga, va. Vamos al rojo, que te sigo. Venga. Venga, creen mi escudo. Así, pegaditos a la pared. Arrasca la espalda. Al fondo. Ala. Oye, pues la bomba desde luego le he tirado bien, eh. ¿Es eso de fuego? Sí. Una incendiaria. He tirado ahí. Vale. Basically, no. Vale. Vale. Etcete. No. S siihen elen. Vale. La ha quitado el compito. Estaba yo ahí, se supone que de cobertura, y realmente lo que estaba era para pillarlo, en lugar de él. Tío, la 4-4 creo que es, ¿no? ¿La 4-4? A ver... Esta es, la 4-4, perfecto. ¿AVP? Eh... pues... no lo sé. Es un franco tirador. Es un... es una ametralladora con mirilla. Vale, uno muerto. Ya, ya. ¡Hostia puta! ¡Sniper! ¿Sabes? Puedo hacer... Sniper. Sniper. Y yo ahí con la almendrica y bien asomado, ¿sabes? Vale, conforme vas... Hostia Matrix, que te estás enfrentando a Neo. Aquí va toda la puta balas, eh. Joder puta. Joder... joder Neo. Ahí está, ahí está todo esto. Vamos, agente Smith. Hostia puta, menos más. Vale, pues la bomba está en la otra punta. Esa que acaba de explotar, pues esa era. Joder, el agente Smith como esquiva, eh. Joder... 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 Vale, y... Las seis, uno, y... Seis... Cinco. Vale. Hostia, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Porque aquí se han ido todos corriendo. Como siempre. A retregar a la espalda. Jajaja. Al retregón. Me ha tirado una granada ahí así sin mirar. A ver... Me he cargado un sniper. Un sniper menos. Vale, otro menos. Estás ahí un poquito jodido, ¿no? Hostia, ahora sí que estoy jodido. Vale, he visto dónde han puesto la bomba. ¿Me ves? No. O no ha puesto la bomba, simplemente se ha agachado por aquí. Nada, simplemente se ha agachado por ahí. Hay nadie, hay nadie por ahí. Está en B, la bomba está en B. ¿Está en B? Sí. Venga, vamos por allá. No te da tiempo, loco. ¿Quién es A3? Pegaos a la bomba, esperándote. ¿Dónde...? Justo ahí, justo ahí. Mirando para allá. Pues tienes el frente detrás de la columna esa. Tío, ¿cómo paso yo ahí? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy a poner encima la bomba y voy a explotar! ¡Ah! Nada, tío, me podía haber esperado y no haber perdido el arma, pero me daba igual. ¡Winner! Pues muy bien. ¿No era el mejor de 15? Eh, han dicho que ya... Que ya hemos pillado bien. Otro mapa, venga, el Dust. Venga, va. Los Ángeles. osto de los Oro. Venga, vamos a verloy. P Cristina. Francisco Bernal Re Gracias. 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 Gracias.